Chicos, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. A ver, ¿cómo nos quedó nuestro recetario? Enséñame, por favor, Melanie. Ya, desde la carátula, enséñame. Enséñame la portada. Eso, muy bien. ¿Abra? 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 Exacto, ahí tenemos, ¿no? Siempre debemos pegar un gráfico. Aquí le vamos a pegar un bolt con ensalada de frutas. Listo. A ver, Cristina, ayúdeme, por favor. Dígame presente. Presente. Ya, exacto. Abra, por favor. Muy bien, la portada. Ya. A ver. La portada, Kenji. La carátula. Ya, a ver, este, Juan Niño Espinosa. ¿Me dice presente? Presente. Esa es la portada. Muy bien. ¿Abra? ¿Abra para ver la primera receta? Son tres recetas las que debemos tener. Listo. Ahí estás. Listo. Muy bien. Mi recetario en tiempos de COVID. Linda la portada. Listo, chicos. ¿En qué pregunta del cuestionario nos quedamos? A ver, abra su cuadernito. En la última. En la nueve. En la nueve. ¿Está hecha ya la nueve? ¿O nos falta hacer la nueve? No. Sí, sí. Ya está hecha. Listo, chicos. Entonces, ahí vamos. Pregunta número diez. ¿Qué es la deforestación? Extinción. Extinción de plantas forestales de un terreno. Muy bien. Por favor, les va a repetir. Extinción de plantas forestales de un terreno. ¿De qué le hiciste tu segunda receta, Joaquín? Yo le hice un batido de frutilla. ¿Cuáles son los ingredientes? Leche, frutilla, azúcar, un vaso, un sorbete y una licuadora. Ya. ¿La preparación? Lavar las frutillas, licuar la leche y la frutilla. Poner azúcar al gusto, servir en los vasos y poner el sorbete. Listo. Muy bien. Ella tiene su segunda receta. En este momento, chicos, se pone el sorbete. Viene, chicos, la tercera receta. Ensalada de verduras y vegetales. Usted va a preparar su receta con los ingredientes que a usted le guste. Y a su gusto también va a ser la preparación. ¿Listo? Póngase, por favor, a trabajar. A ver, Cisa, por favor. Desde el título, ¿no? Ya, a ver. Ya, profe. Ensalada de verduras y vegetales. Ya. Limón, cebolla, lechuga, tomate, aguacate y zanahoria. Preparación. Partimos la cebolla. Luego, en un plato lavamos el limón y la cebolla. Luego, curtimos después la lechuga, el tomate y la zanahoria. Lavamos. Partimos. Partimos la cebolla. Partimos el tomate, la lechuga y ponemos en un plato. Luego, ponemos la cebolla y ponemos sal y limón al gusto. Y listo. Muy bien. A ver, deciré. Ya acabé, profe. Ensalada de verduras y vegetales. Ingredientes. Dos aguacates, un limón, dos tomates, sal, una cebolla perla y un poco de pimienta. Preparación. Pelar el aguacate y cortar en cubos. Picar los tomates en cubitos y picar la cebolla. Cuatro. Poner todo lo picado en una bandeja y exprimir el limón, sal y pimienta al gusto. Muy bien. Muchas gracias. A ver, Kenjin. Ensalada de frutas y vegetales. Los ingredientes son azúcar y crema de leche. Comenzamos, ponemos en un tazón, se pica todo y le ponemos el azúcar y crema de leche. ¿Pedero y las verduras y vegetales? ¿Y las verduras y vegetales? ¿Cómo haces ensalada solo con crema de leche y azúcar? La tarea que acabamos de hacer, chicos, el recetario del COVID no queda ahí. Debemos completar. Porque este recetario, muy bien, Melanie, que me está ahí enseñando. Espérenle, Ancló. Este recetario, chicos. Este recetario. Muy bien, Melanie. Muy bien. Este recetario le debemos... Este... Listo, chicos. Nos falta terminar este recetario. Este recetario tenemos que hacerle digital. Entonces, a este recetario yo voy a pedir en este momento al compañero de computación, que es Paul, voy a pedirle que, por favor, en una hora de él, les ayude a realizar el recetario digital. Usted ya tiene sus recetas, usted ya tiene su carátula, usted tiene prácticamente todo lo teórico. Le voy a pedir a Paul para que le enseñe a hacer digital. ¿Listo? Entonces, yo en Educai voy a generar este recetario digital y para que me envíe tranquilamente la próxima semana. La próxima semana le genero para poderle calificar. ¿Alguna pregunta? Entonces, la... Mire, él nos ha hecho en práctico la ensalada. Muy bien, este Isaac. Es un bollito de hechuga con aguacate. Dentro está el aguacate. Muy bien, listo. Muchas gracias. Muy gentil, gracias. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Verá, terminamos el cuestionario, terminamos el recetario y el día viernes tenemos este trabajo de texto. Listo, listo, chicos. Entonces, no se olviden los estudiantes que les acabo de decir que tienen menos de siete. Por favor, enviarme las tareas. Enviarme las tareas. Listo, chicos. Nos estamos viendo el día viernes. Gracias.